Hola, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy vamos a ver cómo realizar un estiramiento de texto. En este caso yo voy a utilizar a Michael Jordan. Voy a utilizar una tipografía y después le voy a poner esta silueta. Como siempre recuerden que les voy a dejar los materiales para que los puedan descargar y les quería pedir que se suscriban ya que me sería de mucha ayuda. Bien, para comenzar vamos a desbloquear la capa de fondo y la vamos a pintar de color negro. Voy a cambiar acá el color. Si no lo tienen justo en blanco y negro pueden hacer clic en este iconito para que queden esos dos colores o sobre uno de los colores y cambian el color. Le damos ok, vamos al bote de pintura y lo pintamos de negro. Ahora vamos a crear una nueva capa acá abajo y lo que tenemos que hacer es agregar el texto. Yo voy a escribir Jordan. Bueno, está en color negro. Lo voy a cambiar a blanco y voy a cambiar la tipografía yendo a las opciones de carácter. Voy a seleccionar la fuente Big Nude y voy a agrandar el texto. Vamos a probar con 200. 150. Ahí ocultamos esto. Y ahora lo que tenemos que hacer es centrarlo con la capa de fondo. Para eso con shift presionado, fíjense que me selecciona ambas capas. Voy a ir acá donde dice al lineal horizontalmente. Ahora voy a ir a la capa de texto y la voy a subir un poquito. Ahora sobre la capa que dice Jordan voy a hacer clic derecho y le voy a dar en convertir en forma. Para poder hacer el estiramiento necesitamos ir a la herramienta que está debajo de texto. Dejamos presionado porque seguramente van a tener la herramienta selección de trazado que es la flecha negra y nosotros necesitamos la herramienta selección directa. Hacemos clic y fíjense cómo nos pone todos los cuadraditos. Nosotros tenemos que seleccionar únicamente los que queremos que bajen sin deformar las letras. Para eso vamos a hacer una selección por ahí. Por ejemplo en este caso este punto está de más porque me deformaría la letra así que con shift presionado hago clic sobre el punto que está en azul y una vez que esté en blanco estaríamos en condiciones de hacer el estiramiento. Para eso con la flechita del teclado que va hacia abajo la vamos a presionar y una vez que estemos conformes hacemos clic afuera. Yo en este caso la J la veo como muy cortita así que voy a hacer una selección pequeña solamente de la parte izquierda de la J y con la flechita que va hacia la izquierda voy a mantenerla presionada para estirarla un poco y que no se pierda. Hago clic afuera nuevamente y volvemos a centrar las capas para eso la seleccionamos a ambas y vamos a centrar horizontal y verticalmente. Ahora lo que hoy vamos a hacer es traer la silueta de Michael Jordan y la vamos a colocar sobre el texto. Con control T o visión transformación libre la vamos a llevar al tamaño que nosotros queramos. seleccionamos todas las capas y volvemos a centrar horizontalmente y ajustan el tamaño hasta que les parezca que queda correcto. bien ahí estaría eso sería todo espero que les sea de ayuda y desde ya muchas gracias por el apoyo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!